Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué dice la prensa nacional esta mañana? Aquí se lo presentamos en la primera emisión. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la Vía Nacional, que esta mañana dice, quitan a la CENTE el lucro del programa Prospera. 60% del padrón era rehena ya en Oaxaca. La Secretaría de Desarrollo Social exenta a beneficiarios de la certificación escolar de sus hijos. De esta manera, se cree, evitarán presiones contra madres de familia para que asistan a las marchas. Y mire usted esta fotografía, nada más claro acerca de la crisis económica que afecta al otro lado del planeta y que lamentablemente tiene sus consecuencias en el valor del peso mexicano. China azota los mercados. La bolsa de Shanghái cae 8.48%. Veamos qué dice esta mañana El Universal, el gran diario de México. Limpian aduanas de corrupción y caen 100 mandos. 73 bajas se dio en el año pasado y 27 en lo que va del presente año, informa el Sistema de Administración Tributaria. Esta área encabeza denuncias por malas prácticas. Y vea usted esta fotografía. Se trata del presidente de México tomándose una selfie con los hijos de las familias beneficiarias de este programa en donde se entregaron obras de remozamiento de 10 unidades habitacionales aquí en la Ciudad de México. El presidente reconoció que hace falta más esfuerzo para reducir la pobreza. ¿Qué dice el Reforma Corazón de México este martes? Encarecen 20% los seguros médicos. Confirman aseguradoras y clientes alza en este tipo de pólizas. Lo atribuyen las firmas a enfermedades crónicas y mayor esperanza de vida. Mire usted estas cifras. 2.87% de la inflación anual general en nuestro país. 3.7% del aumento anual en servicios médicos. Y 20% del incremento anualizado en pólizas de gastos médicos mayores, según las aseguradoras, clientes y los otros afiliados a este tipo de gastos. Y mire usted esta fotografía. El día de ayer amaneció la zona A del Centro Histórico con un operativo policíaco de 1.200 elementos con la intención de evitar que comerciantes se instalaran. Sin embargo, estos hicieron, por supuesto, lucir el nombre de toreros y le dieron la vuelta al operativo. Se han instalado donde los policías no están, los policías van a donde están y estos los capotean, como dice el Reforma. Milenio, esta mañana en Oaxaca habrá clases con o sin la CENTE, afirma categórico el secretario de Educación Pública. Advierte que se sustituirá maestros que se nieguen a impartir las clases. Y mire usted esta fotografía. En las inmediaciones de la marcha multitudinaria ayer en la capital de Oaxaca, se observó esta imagen colgado de un puente, pues estos maniquís vestidos de traje de dos funcionarios del gobierno vinculados con lo que está pasando en la educación allá en Oaxaca. Allá colgaron simbólicamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Choefet, y al gobernador de la entidad, Gabino Cue, durante la manifestación ayer en Oaxaca. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de martes, martes ya 28 de julio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.